La plaza Murillo, centro del poder ejecutivo y legislativo en Bolivia, experimenta una calma relativa actualmente. Esto ocurre dos días después de que un contingente militar liderado por el destitudido jefe militar Juan José Zúñiga interrumpiera abruptamente y destruyera con una tanqueta la puerta principal del Palacio Quemado. El ambiente de la plaza es normal con visitantes y lugareños realizando sus actividades diarias bajo un cielo despejado. La calma contrasta con la agitación del miércoles pasado cuando el presidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado. Álvaro Escobar, un fotógrafo que frecuenta la plaza, relató que al principio pensaron que se trataba de un simulacro, pero luego los militares comenzaron a empujar a las personas con escudos y fusiles. Bueno, haciendo comparación en ambos casos, en el 2019 hubo más convulsión social. Lo que ocurrió el día miércoles ha sido algo más, el temor ha sido más por quedarse desabastecidos de los insumos alimenticios y del dinero que todo el mundo estábamos haciendo cola en los cajeros. A pesar del nerviosismo, no hubo una convulsión social como en episodios anteriores, aunque la gente se apresuró a abastecerse en los supermercados y retirar efectivo de los cajeros automáticos. Sin embargo, la tranquilidad actual no convence a todos los ciudadanos. María Ramírez, una vendedora en la plaza, teme que la calma pueda cambiar en cualquier momento. Aunque para el presidente Luis Arce está claro que la acción del miércoles se trató de un intento de golpe de estado liderado por Zúñiga y el general Marcelo Segarra, ex jefe de la Fuerza Aérea, entre otros militares, para algunos testigos de los hechos, todo se trató de una escena o montaje, como han señalado algunos sectores políticos bolivianos.